Bienvenidos sean todos a Carlos Tech, yo soy el mago y en este video les voy a enseñar a activar el Dark Mode, el modo oscuro en su aplicación de Messenger Pero antes, vamos con la intro Muy bien chicos, para este procedimiento no necesitamos tener Jailbreak, viene directamente desde la aplicación oficial Simplemente ejecutamos lo que viene siendo Messenger y aquí vamos a ejecutar cualquier conversación Vamos a abrir un chat, ya sea de una amistad, alguien del trabajo, nuestra novia, nuestra ex Y vamos a enviar el emoji de la luna que están viendo en pantalla Simplemente escribimos este emoji y lo enviamos a esa persona Una vez que lo hayamos enviado y que aparezca la animación de las lunas En el apartado de arriba nos va a indicar que ya podemos configurar lo que viene siendo el modo nocturno en los ajustes de la aplicación Que es directamente desde nuestro perfil Si nos vamos atrás, nosotros pues simplemente nos vamos hasta nuestra imagen de perfil Entramos en la configuración y activamos el Dark Mode, el modo nocturno Y ya es cuestión de disfrutar de este sencillo modo que es recomendable y está adaptado Para lo que viene siendo sitios oscuros Para lo que viene siendo horarios nocturnos, horarios de noche Y de una manera súper simple Así que bueno, yo el video se los dejo hasta acá Espero que les haya gustado Y de ser así no olviden apoyarme con su like Y los invito también a que se suscriban a este canal Recuerden que yo soy Carlos Tech y nos estamos viendo en una próxima ocasión Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!